En entrevista con Noticias Uno, Piedad Córdoba aseguró que nunca había sido tan difícil la coordinación con el gobierno en un caso de liberación de los secuestrados como el que se realizó esta semana. Patricia Uribe. La ex senadora dijo que no pudo hablar con ningún funcionario civil del gobierno Santos, solo pudo coordinar las tareas de liberación con militares de trato, más bien político. La ex senadora Piedad Córdoba dijo que está dispuesta a participar con su grupo de trabajo y con Mujeres Internacionales por la Paz en la liberación de civiles que estén en poder de las FARC. Tal como lo viene pidiendo las familias de otras víctimas más invisibles que los políticos y militares liberados. Pero advirtió que si se llega a dar este paso con la guerrilla deberá contar con el aval del gobierno para no terminar como el asesinado humorista Jaime Garzón, a quien lo acusaron de recibir plata por mediar en la liberación de secuestrados por fines económicos. Absolutamente claro no vamos a hacer en ese caso nada, nada que no tenga una relación o una autorización directa del gobierno nacional. Porque nosotros no nos vamos a enredar para que después nos pase lo de Garzón, que lo trataron de ensuciar y de enlodar diciendo que facilitaba secuestros y que se robaba la plata. Nosotros no somos tan bobos tampoco. La ex senadora dijo que en esa ocasión y por primera vez su interlocutor oficial durante las liberaciones fue el sector militar y no el círculo del gobierno. No tuvimos interlocutor, no pudimos hablar nunca con el gobierno, no le pudimos expresar las preocupaciones y por eso el general Pérez, muy cordial, muy cortés, con muy buenos modales, siempre nos dijo todo el tiempo sin filosofía, sin filosofía muchachos, pues claro la filosofía la ponían ellos del lado de ellos. La ex senadora aseguró que muestra de ello fueron las restrictivas medidas para el cubrimiento de la información en el aeropuerto de Villavicencio. Nada de periodistas, por eso nada de familiares, por eso nada de nosotros, o sea, y por eso la puesta en escena de 10 mujeres caminando al compás del general que iba adelante, como a la usanza del régimen hitleriano, para ir a ellos a abrazarlos y no a sus familiares, o sea, las diferencias son contundentes. Piedad Córdoba aseguró que no cree que el gobierno esté interesado realmente en un proceso de paz. Realmente no existe, o sea, agenda de paz no existe. Pero Córdoba contrasta su opinión anterior con la de que los militares deben estar en una eventual mesa de negociación, en vez de la línea de fuego. Tiene que estar la sociedad completa y tienen que estar los militares. Es que es mucho más importante eso que hacer un fuero militar en las horas de la noche, al escondido de la sociedad, tratando de que se generalice la impunidad. Piedad Córdoba cree que al liberar los 10 uniformados, las FARC envían un mensaje de inicios de una agenda de paz. ¡Gracias! ¡Gracias!